Todavía puedo ser mejor que antes. Verás qué sorpresa se van a llevar. Todavía puedo tomar mi guitarra. Todavía puedo volver a cantar. Podrán encontrarme en cualquier esquina escribiendo versos en la mesa de un bar. Todavía siento, aunque no lo creas, que el amor un día me puede llegar. Todavía siento que tengo en mi pecho una fantasía para regalar. Todavía quiero creer en la gente, tener un amigo, pero de verdad, que sienta mi casa igual que su casa, comparta mi mesa, mi vino y mi pan. Todavía puedo, aunque no lo creas, y a pesar de todo volveré a empezar. Todavía puedo ser mejor que antes. Verás qué sorpresa se van a llevar. Todavía puedo tomar mi guitarra. Todavía puedo volver a cantar. Podrán encontrarme en cualquier esquina escribiendo versos en la mesa de un bar. Todavía siento, aunque no lo creas, que el amor un día me puede llegar. Todavía siento que tengo en mi pecho una fantasía para regalar. Todavía quiero creer en la gente, tener un amigo, pero de verdad, que sienta mi casa igual que su casa, comparta mi mesa, mi vino y mi pan. Todavía puedo, todavía siento, todavía quiero volver a empezar.